Sí. Remundi, voy contigo. Bueno, señoras y señores, seguimos pasándola súper bien aquí en Puerto Rico, Ghana. Yo tengo 200 dólares gracias a Nuke University, que tiene una información bien importante. Si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, ese talento lo puedes llevar al próximo nivel. Estudiando para técnico de construcción, Handyman en Nuke University, División Técnica IBC. Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman. Clases comienzan el 31 de agosto, 1-800-917-8687. Nuke University, División Técnica IBC. ¡Por ti, contigo! Bueno, tengo por vía Sky a Julián de Juncos y a Nancy de Vega Alta. Buenas noches, hola. Hola. Julián, voy a hablar con Julián primero. Julián, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que estás con nosotras, estás solita en la casa, estás en compañía, cuéntame. Pues mira, ahora mismo estoy con mi mamá. ¿Ok? Porque mi mamá está con su papá, que es un gran fanático tuyo, así que saluditos a Nashual. Nashual. Correcto. Ah, pues cuando volvamos a traer el público acá, me lo trae, ¿está bien? Claro que sí. Me lo trae, eso está, está bien. Muy bien. Y entonces tengo a Nancy de Vega Alta. Nancy, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Nancy, ¿con quién estás en tu casita? Con mi yerna. Con tu yerna, muy bien. Bueno, chicas, yo tengo, gracias a Nuke University, estos bloquecitos, vamos a jugar, pero lo que pasa es que ayer hubo una situación aquí, porque Jaycee tuvo una riña con Raymund D en la muralla. ¿Se caldieron los ánimos? Jaycee estaba medio mordidito, está mordido. ¡Ah! Bueno, no, perdóname, Raymund D estaba mordido, Raymund D estaba mordido por ahí, y Raymund D estaba por ahí hablando. Ven acá, te vamos a dar la oportunidad, Raymund D, ven acá. En la revancha, viene Jaycee, viene en la revancha. Ahora sí. Raymund D, ya, ya, hoy sí que sí. Ahora, yo lo que necesito es que... Julian, ¿a quién tú le vas? ¿A Raymund D o a Jaycee? A Jaycee. Ok. Julian está con Jaycee. Y entonces Nancy está, ni modo, está con Raymund D. Ok. Jaycee está arreglando todo ahí. Pero, chicas, voy a empezar con Julian. Julian, yo tengo cuatro preguntas, o cierto y falso. Por cada una que tú me contestes correctamente, el tuyo va a tener segundos para seguir poniendo los bloquecitos de madera. ¿Está bien? ¿Preparada, Julian? Correcto. Julian, primera pregunta. ¿Para qué es comúnmente utilizada la pintura temple? A, pintar interiores. B, pintar en cemento. ¿Me la puedo repetir? Sí. Bajen el volumen del televisor las dos para que me escuchen solamente por el teléfono. Bueno, ¿para qué es comúnmente utilizada la pintura temple? A, pintar interiores. B, pintar en cemento. Cemento. No, pintar interiores. Próxima pregunta. ¿Qué necesitas para pintar una pared? A, pintura, brochas y rodillos. B, cemento y agua. La B. Cemento y agua. Bueno, la A, pintura, brochas y rodillos. Ok, tiene 15, pintura, brochas y rodillas. Muy bien. Soy. Próxima. ¿Existen rastrillos de pocas funciones como para recoger hojas o hacer jardín? ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Tienes 15 segundos más. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Empire State? A, gótico. B, art, deco. La B. Art, deco. Correcto. Muy bien. 45. Muy bien. Ahora voy con Nancy. Nancy, voy contigo. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Coliseo Romano? A, griego clásico. B, romano clásico. B. Romano clásico. Eso es correcto. Muy bien. Próxima. ¿Cuántos años el Empire State fue el rascacielo más alto del mundo? A, 42 años. B, 10 años. B, 10 años. A, 42. OK. Próxima. Muy bien. Correcto. Próxima. El martillo es una herramienta de qué? A, golpeo. B, atornillar. Golpeo. Golpeo. Sí, correcto. Anda. Próxima. Las intramétricas y las reglas son herramientas de trazado. A, B, medida. M, medida. Correcto. Muy bien. Anda, tiene el minuto. OK. Nancy, que está con Raymundi. Raymundi va a tener 60 segundos y Jaycee va a tener 45. OK. El que se le caiga tiene que seguir jugando. Ahora es uno a uno, bloquecito. Vamos a ver quién es el más alto que lo hace. Comenzamos tiempo ya. Raymundi versus Jaycee. Dímelo, Jayde Herrera. Ahora sí, señores y señores. Vamos a ver. Son 200 dólares de Nuke University. Raymundi representando a Nancy. Jaycee representando a Julian. Jaycee tiene que ponerse las pilas. Tiene menos tiempo. Jaycee tiene menos tiempo. Ay, se le cayó. Ay, ay, ay. Jaycee no jugó ni con carita. Dale, Raymundi viene. Oye, Jaycee. Jaycee va alto ya. Jaycee va alto. Señores y señores, 20 segundos. Le quedan a Jaycee. Allá está Jay en Lloren. Dale, Jaycee, dale, amigo. Oye, Ale, mira lo rápido que va. Ay, ay, ay. Dale, Raymundi, dale. 10 segundos le quedan a Jaycee. 10 segundos. Ay, ay, ay. Oye, está alto. Dale, Jaycee, que se está acabando el tiempo. 3, 2, 1. Ya. Para, Jaycee, para, Jaycee. Anda. Dale, Raymundi, dale. Como quién está ganando, Jaycee está ahora. Como quién está ganando. Nancy quiere hacer el chavo, viene. Dale, dale, Raymundi, dale. ¡Dale, vamos al chavo! ¡Dale, Raymundi! ¡Dale, Raymundi, tiempo! Ay, ay, ay. Qué rayo. Qué rayo. Ay, ay, ay. Estamos esperando la decisión oficial, señores y señores. ¿Y acá? Vamos a ver. Señores y señores. Qué nervios. ¿Será Julian o será Nancy? Dígame, producción. Jaycee sigue perdiendo a Raymundi. Jaycee ganó. Eso significa que Julian ganó los 200 dólares. ¡Julian, felicidades! ¡Sí! ¡Julian, felicidades! ¡Julian, felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades, Julian! Se ganó los 200. Y ganó los 200 y ganó. ¡Gracias, Anuco University! Espérate, Nancy estaba... ¡Nancy! Nancy estaba celebrando ahí también. ¡Ah, Nancy está peleando! ¿Cómo? Claro que sí, eso me da tristeza. Espérate, mira, Nancy. ¿Cómo ayudarla ahí? Nancy, escúchame, Nancy. Voy a hacer algo con Nancy. Voy a hacer algo con Nancy rápido. Nancy, yo tengo las llaves todavía aquí rápido, rápido. Ahora fue. Nancy, tú ponme a Nancy por ahí, Nancy. Porque Julian ganó los 200 dólares. Ponme a Nancy. A Nancy solita. Ok. Nancy, yo tengo aquí las llaves que abren el cofre por la planta por los 2.000 dólares. Dime, te voy a dar una oportunidad que me digas una llave. Dime, mi amor. La 1. La 1 ya no está. No está. Míralo por ahí, a ver cuáles quedan. Faltan un montón de llaves ahí. La 1. La 1. Ok. Voy con la 1. Eniparpr.com, vamos a ver. Y, 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 no. Gracias por participar, mi amor. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya. Puerto Rico gana, gana.